Hola suspireros, bienvenidos a mi canal sobre cine español. Hoy os traigo la biografía de uno de los actores extranjeros que con mejor y mayor fortuna se prodigaron en la pantalla española durante tres décadas pasando a formar parte de su historia, el portugués Virgilio Teixeira. Este eficiente actor luso fue uno de los galanes más atléticos y simpáticos que pasaron por el cine español de los años 40 y 50 del pasado siglo. Fue junto a Antonio Vilar el actor portugués que con mayor fama y fortuna intervino en la cinematografía española. Era atractivo a la par que cercano y desprendía una espontaneidad en sus interpretaciones que hacía que nunca quedase relamido ni exagerado, ni siquiera en la ampulosidad del cine histórico Marcacifesa, en el que colaboró de manera frecuente en su momento de mayor popularidad. Quedó convincente en todos los papeles que representó, incluso en aquellos films que no hacían justicia a su talento actoral y sólo buscaban su físico como acompañamiento de las figuras folclóricas del momento, lo que demuestra que no fue un artista remilgado ni tocado de vanidad, haciendo que sea sin duda uno de los actores que con más agradable recuerdo formaron parte de un estilo de cine que marcó toda una época. Nacido en la isla portuguesa de Madeira en 1917, su físico deportivo y atractiva figura le abrieron las puertas del cine portugués de forma un tanto casual en 1943, iniciando su carrera cinematográfico en el cine galo con 26 años en la película Ave de Paso. Dos años más tarde tendría su primer contacto con el cine hispano con una comedia en coproducción con Portugal titulada Magdalena cero en conducta, lo que le llevaría a participar en otras dos coproducciones hispano-portuguesas de tinta histórico y protagonizadas por su compatriota Antonio Vilar, La mantilla de Beatriz y Reina Santa, que le hicieron establecerse en nuestro país en 1947 y colaborar de forma continuada en la producción española con títulos como El verdugo de Enrique Gómez o Yo no soy la matajari de Benito Perojo o títulos de cierto empaque como La noche del sábado de Rafael Gil basada en la obra de Jacinto Benavente o Vendaval dirigida por Juan de Arduña en 1949. Sería precisamente Arduña quien le convirtiese en estrella al sustituir a Jorge Mistral como el héroe del sitio de Zaragoza en ferviente pugna contra el invasor francés junto a Aurora Bautista en Agustina de Aragón, su primer éxito relevante, lo que haría que su presencia se viese en adelante asociada al cartón-piedra histórico Marca Cifesa en títulos como Alba de América, La Leona de Castilla o Lola la Piconera, las últimas superproducciones de la empresa valenciana que dieron al traste con la financiación de la compañía al no conseguir recuperar el elevado coste de estos proyectos. Él te dio una gran popularidad, tú hacías de héroe, lo cual siempre es agradecido. ¿Cómo lo recuerdas? Pues mire, ¿qué estaba para hacer Agustina de Aragón? Era Jorge Mistral, porque Jorge estaba contratado a Cifesa. Pero Jorge se fue a México, se casó y se quedó por allá. Y entonces un día Juan me llamó por teléfono y me dijo mira, tengo un papel sensacional para ti. Vete a Cifesa, habla con el señor, no me acuerdo el nombre de él ahora. Y el día siguiente me fui. Me dieron el guión, lo leí y me quedé entusiasmadísimo. Me quedé loco con el papel. Y yo dije, esta es la película que yo necesito en España para lanzarme de verdad. Y ha sido un gran éxito Agustina de Aragón. Era muy buena película. Me acuerdo del estreno de Zaragoza. Por cierto, que el día que se estrenó en Zaragoza me nació un hijo. Y yo estaba comiendo con Orduña, con Fortunato, con Aurora, con Vicente Casanova. Y me llamaron al teléfono de Madrid diciendo que había nacido mi hijo para esa mañana. Y yo entonces volví a la mesa, anuncié la noticia e invité a Juan y a Aurora para que fueran el padrino y la madrina del chico. Orduña, que le había convertido en uno de sus actores fetiche, le dio dos de sus mejores papeles en sendas adaptaciones literarias a la pantalla. La primera, la plasmación de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, Cañas y Barro, donde interpretaba al enérgico y apasionado Tonet. Y la segunda, dando vida al héroe romántico surgido de la pluma de Pío Baroja en Zalacain el Aventurero. El realizador madrileño volvería a contar con él para interpretar al señorito sin vergüenza que deja embarazada a Margarita Andrey y es redimido por la testarudez de Valeriano León en El Padre Pitillo, de 1954. A partir de este momento, su carrera empieza a perder interés dramático, si bien mantiene intacta su popularidad como acompañante de algunas de las principales figuras folclóricas del momento, como Lola Flores en La Hermana Alegría, Marujita Díaz en Polvorilla, Paquita Rico en La Tirana, Lorita Sevilla en Habanera, o Carmen Sevilla y Lola y Paquita de nuevo en El Balcón de la Luna, donde el actor se limita a representar el interés romántico de las estrellas de la función mientras éstas lucían sus facultades como cantantes y actrices. Fue San Juan en la producción religiosa El Mártir del Calvario, de 1959, conocida también como El Redentor o Los Misterios del Rosario, en la que su dominio del inglés le ayudaría a participar en la multitud de coproducciones americanas rodadas en nuestro país durante los años 50 y 60, como Alejandro Magno, Salomón y la Reina de Saba, El Cid, La Caída del Imperio Romano, Doctor Zhivago, Saúl y David o El Regreso de los Siete Magníficos, uno de sus últimos títulos en nuestro país. Al tiempo, recibía la llamada de Hollywood participando en títulos americanos rodados en la meca del cine, como Sinbad y la Princesa, El Chico que robó un millón o El Último Chantaje, junto a Rita Hayward y Res Harrickson. Yo tenía un sitio de un tío con las fuerzas descomunadas. Yo no sé lo que tenía. ¿Sería San Juan? Tal vez, tal vez. Llegué ahí y enseguida cogí una película con Rita Hayward y Rex Harrison, que pasó bien. Y hizo una otra película ahí en televisión y yo no podía haber quedado, pero yo cuando fui a Hollywood ya tenía 40 años y aquella compatibilidad de América, de modo general, y de Hollywood en un modo especial, yo ganaba mi vida muy bien en Europa, haciendo coproducciones y películas españolas y inglesas. Y me asustó un poco el ambiente. Ya se empezaba con las drogas, era un jario demasiado gordo ya para mí. Si hubiera tenido 25 años, a lo mejor me hubiera quedado y a lo mejor tengo que dar gracias a Dios hoy día de no me haber quedado. En 1967, el actor decide abandonar toda actividad artística para volver a su isla natal con la intención de recuperar su vida personal y llevar el negocio familiar. Aunque aún sería tentado por el cine y la televisión portuguesa y española, participando en algunas series como La señora García se confiesa, junto a Lucía Bosé, y dirigida por Adolfo Marsillat para Televisión Española, que sería su último trabajo como actor en nuestro país, aunque seguiría participando en algunas producciones portuguesas hasta su fallecimiento acaecido el 5 de diciembre de 2010 en su ciudad natal. Con él se fue un poco de la frescura, gallardía y atractivo de esos aventureros que adornaban con su presencia y dinamismo toda una época del entretenimiento cinematográfico. Si me permites, yo me gustaría de saludar al público español a desear a vuestra patria, que también es un poco la mía, y a desearles, pues, darles unas gracias muy grandes por el hecho de que me apoyaron durante 20 años, más de 20 años, y desearles mucha paz, mucha tranquilidad. Gracias a vosotros por haber venido aquí. Y gracias a España. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal y seguir promocionando la historia de nuestro cine.